¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de Estudios Trading de Capitaria y hoy día vamos a hablar de los 5 factores que impactan en el precio del cobre. Vamos a analizar estos 5 factores, vamos a ver la importancia que tienen y por supuesto que vamos a terminar con algún eventual análisis de... no un eventual análisis, un análisis de lo que eventualmente debiera pasar en el corto o mediano plazo con el precio del cobre. Partamos inmediatamente con el factor número 1 y el factor número 1 que creo que muchos lo conocen y es China. China es el principal consumidor de cobre a nivel mundial. Es importantísimo en términos de lo que es el mercado de cobre en el mundo por lo tanto se hace muy relevante lo que esté pasando con China en términos macroeconómicos. Fíjense esta tabla. Tenemos básicamente acá a China, al costado derecho, se puede ver con un 52,3%. ¿Qué es ese 52,3%? Al costado derecho tenemos las importaciones de cobre a nivel mundial y China es el principal demandante o importador en este caso de cobre en el mundo. Más del 50%. Por lo tanto es importantísimo lo que pase con China en términos de datos macroeconómicos. ¿Qué datos hay que estar fijándose en China? Producción industrial, producto interno bruto, datos de PMI que son una encuesta de las gerentes de compra del sector manufacturero, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con la actividad económica de China son datos relevantes para la eventual demanda que va a tener el cobre principalmente a nivel mundial por el factor de China, por supuesto. Muy importante porque es más de un 50%. Estamos hablando, ojo, que es más de un 50% lo que demanda de cobre China. Y eso lo hace extremadamente importante para saber el desempeño que puede tener el precio del cobre debido a que China es el principal consumidor por lejos en el mundo. Así que muy atento a lo que esté pasando con China con estos datos que les acabo de comentar. Si los datos de China mejoran, salen mejor en las proyecciones, vamos a tener una mayor demanda de cobre en términos de expectativas y eso genera que el precio suba, cuando los datos de China están cayendo, están disminuyendo, significa que el precio del cobre también va a bajar debido a que las expectativas de demanda de cobre por parte de China van a ser cada vez menores. Vamos al segundo punto y el segundo es el Producto Interno Bruto Mundial. Acá vamos a llamarle actividad económica mundial, pero también tiene un anexo este segundo punto que vamos a verlo en breve. Acá tenemos el Producto Interno Bruto Mundial anualizado, por eso se ve el del año 2020, no está trimestral y se puede ver esta fuerte caída en el crecimiento económico. De hecho hubo un decrecimiento económico el año pasado a nivel mundial. Fueron pocos los países que tuvieron un crecimiento favorable, positivo, o tuvieron un crecimiento, mejor dicho, del año 2020 producto de la pandemia. Uno de ellos fue China, claramente, pero fueron muy pocos los países que no registraron un Producto Interno Bruto anual negativo. Fueron muy pocos. Acá, muy importante, cuando la actividad económica mundial está cayendo, también tiene un impacto el precio del cobre, y por algo muy sencillo, porque el cobre se utiliza bastante como una materia prima. En la construcción, cuando se hace en términos de nuevas situaciones o construcción inmobiliaria, cuando se hace, por ejemplo, el gobierno, algún gobierno, tiene que hacer algún gasto en términos de infraestructura, también se genera una mayor demanda de cobre. Todo lo que tenga que ver, básicamente, con una actividad económica que estemos jurando, se apoya en que hay mayor demanda de cobre, debido a que hay una expansión macroeconómica. Y esa expansión implica, sin lugar a dudas, de que cada vez se está demandando más cobre, por ser una materia prima, insisto. En base a eso, obviamente que hay que estar muy, muy atento a lo que está pasando con el Producto Interno Bruto mundial. Cosas importantes. Si el Producto Interno Bruto del mundo está cayendo, es muy probable que el precio del cobre esté cayendo. Pero para eso hay que ver una situación adicional, que es ese anexo que les estaba comentando. Los estímulos monetarios. Porque si tenemos una situación económica negativa, pero los estímulos son extremadamente importantes, como hoy en día son por parte de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, y de todos los bancos del mundo, la verdad, o la gran mayoría. Si tenemos estímulos que están generando expectativas de que este impacto económico va a ser puntual, y después vamos a tener una buena, una gran reactivación, también por la base comparativa, y por todos estos estímulos, el precio del cobre sube. Sin ir más lejos, cuando fue el impacto económico por la pandemia del coronavirus, el cobre llegó bajo los 2 dólares. Y hoy en día está sobre los 4 dólares, e incluso alcanzó máximos históricos este año. Por lo tanto, estos estímulos monetarios, y esta base comparativa que es muy favorable este año en comparación al año anterior, por supuesto que generan una mayor demanda de cobre y su precio sigue subiendo. Vamos al tercer factor, a este tercer factor que hay un spoiler acá, estos billetitos que se ven acá, es precisamente porque vamos a hablar del dólar, el dólar índex y el cobre. Acá tenemos al dólar índex en color azul. ¿Qué es el dólar índex? El dólar índex es el dólar que se compara con una canasta de monedas, donde están las principales monedas del mundo. Como el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo, la corona sueca, el dólar canadiense. Creo que hay un par se puede ver que otras. Pero se compara con las principales monedas, también el dólar australiano. Y acá esto lo que trata de medir es cuál es el comportamiento del dólar frente a estas monedas importantes del mundo. Muy, muy clave lo que pasa con esto, por algo muy sencillo. Porque el cobre se transa en dólares, y muchos otros commodities se transan en dólares. Por lo tanto, tienen un impacto en caso de que el dólar esté apreciándose, que el dólar esté subiendo, se genera que hay una caída en los precios de los activos que están dolarizados. Porque ya son más caros por efecto dólar, entonces se tiene que compensar. Entonces, intrínsecamente ya son más caros y se compensa con una baja en el precio del activo. En ese sentido, muy importante, cuando el dólar está subiendo, que está en color azul, y el cobre en color naranjo, cuando el cobre sube, el dólar sube, perdón, el cobre tiende a bajar en su precio. Cuando el dólar baja, el cobre tiende a subir en su cotización. Es un factor, es el más importante, por supuesto que no, hemos dicho, China y también la actividad económica mundial. Pero también es un factor que hay que considerar cuando uno quiere hacer un análisis del precio del cobre. ¿Vamos al cuarto punto? Perfecto. Pero antes de ir al cuarto punto, los quiero dejar cordialmente invitados. Vayan a Instagram. Sí, Instagram. Arroba Somos Capitaria. Allí pueden encontrar mucha información. Todos los días estamos subiendo contenido. Está muy entretenido. Y lo mejor de todo es que tenemos un concurso que sé que te va a gustar. ¿Quieres tener un kit de trader? ¿Un kit completo de trader? Ingresa Somos Capitaria en Instagram y ahí vas a descubrir este concurso que tenemos especialmente para ti. Vamos al cuarto factor. Y el cuarto factor yo le voy a llamar contingencia. Contingencia porque puede pasar alguna de estas situaciones que vamos a analizar, que son pocas, pero que vamos a analizar. Una de ellas son las huelgas. Las huelgas de mineras. Lo que analizamos anteriormente, sin contar al dólar, cuando hablamos de China y hablamos de la actividad económica mundial, estamos pensando principalmente en la demanda de cobre. Acá nos vamos al otro lado, a la oferta, a la producción. ¿Y por qué es tan importante? Por ejemplo, Chile tiene las principales mineras de cobre en el mundo. Y constantemente, cada dos años, por lo general, tenemos negociaciones de las mineras, de los trabajadores de las mineras, con otra minera, con los trabajadores, mejor dicho, donde tratan de, se gana huelga, pensando en tener algún beneficio adicional, con toda la situación del precio del cobre tan alto, etcétera, ahí tienen todas sus demandas. Y esta, cada dos años, generalmente, puede pasar cada un año también, a veces cada tres o cada cuatro, depende de las negociaciones, pero generalmente, cada dos años, tenemos un periodo de negociación que genere incertidumbre. ¿Por qué? Porque si se llega a alguna huelga, una huelga que tenga una duración que no estaba contemplada, es menor producción de cobre del mundo durante ese periodo. ¿Qué implica? Que hay menor oferta de cobre, y si hay menor oferta de cobre, por supuesto que el precio del cobre baja, porque hay menor oferta, o sea, no hay mucho, perdón, cuando hay menor oferta, el precio del cobre sube, porque hay un exceso de demanda. Cuando hay menor oferta, cuando hay poco de algo, se genera escasez, y la escasez implica que el precio sube, en este caso, el precio del cobre sube. Cuando tenemos esta situación, que tiene un impacto de corto plazo, por lo general, obviamente que genera un impacto en lo que es la cotización de este medal. Así que también hay que considerarlo, esto, ojo, está en la parte de contingencia, porque otra situación de contingencia podría ser el coronavirus, en este caso, COVID-19, y por qué tiene un impacto importante, o alguna pandemia, ojalá que no vengan muchas más, o ninguna más a futuro, obviamente, pero también hay que considerar esta situación, porque genera un impacto económico, y sabemos que cuando hay un impacto económico negativo, obviamente, el precio del cobre cae, por lo tanto, también atento a la contingencia, y hoy en día, hemos visto que, de nuevo, los casos de coronavirus están cayendo, en el promedio de los últimos siete días, a nivel mundial, lo que es una buena noticia, y por eso, el precio del cobre también ha estado mostrando algunas salsas puntuales, pero en el tiempo anterior, cuando veníamos con este incremento de casos, el precio del cobre estaba bastante, estaba bajo presión, no estaba cayendo como a comienzos del año pasado, en marzo, abril del año pasado, del 2020, pero sí estaba mostrando algún debilitamiento adicional, precisamente, porque había mayores casos de coronavirus, mucho ojo, porque esto impacta tanto la oferta, como la demanda, ¿en qué sentido? En que si hay mayores casos de coronavirus, hay medidas de confinamiento, que pueden surgir nuevamente, y esas medidas de confinamiento, afectan a la actividad económica, por la parte de la demanda, pero también, si es que hay confinamiento, o hay reducción en términos laborales, para los que son productores de cobre, por supuesto, que también puede haber un problema, por la parte de la oferta, así que, esto hay que estar monitoreándolo, de momento, sea un poco más controlado, bueno, dicen que estén bajando los casos, pero ojo, si es que vemos algún eventual incremento, que debiera ser negativo, para el precio del cobre. Vamos al quinto punto, ¿les parece? Por supuesto, vamos a ver el último punto, y es análisis técnico. El análisis técnico es importantísimo, fíjense acá el precio del cobre, voy a mostrarles cómo ha estado, este es un gráfico diario, y si vemos los últimos máximos, se puede apreciar cómo alcanzó una zona de resistencia, muy importante, y ha estado cayendo, después de estos impulsos que les estaba comentando. El análisis técnico, es muy importante para la toma de decisiones, niveles de soporte, fíjense, se apoyó los 4,33, fue una zona de resistencia del pasado, ese techo que dejó acá, cerca de los 4,46, fue una zona, todo esto fue una zona, fíjense, zona de soporte en el pasado, y fue una zona de resistencia, en las últimas alzas, por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que pasa, con el análisis técnico, porque nos ayuda, a ver, en qué niveles podemos empezar a privilegiar compras o ventas, por supuesto, que lo ideal es estar apoyado de los fundamentos, pero quien sea solamente técnico, ha estado mostrando niveles muy importantes, tanto para la compra o para la venta, si llega a romper, por ejemplo, este soporte actual, probablemente vamos a ver una caída mayor, hasta una zona entre los 4,21 aproximadamente, 4,20, y los 4,25, toda esta sería una zona de soporte importante, 4,25, 4,20 dólares la libra, así que, muy importante el análisis técnico, tenemos muchos videos, tenemos playlists de análisis técnico, donde pueden descubrir indicadores técnicos, pueden descubrir lo que es el chartismo, todo eso, en nuestro canal de YouTube, y por supuesto, si están hasta acá, primero que todo, muchas gracias, porque así hasta el final, pero, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, no se olviden de darle like, si es que les gustó, de compartir, de comentar, qué cosas les gustaría estar viendo, en los próximos videos, y por supuesto, si quieren más información, de cómo aprovechar estas oportunidades, en el mercado, ingresen a www.capitaria.com, ahí van a dejar sus datos, no se están creando una cuenta, dejen sus datos, se van a comunicar con ustedes, y así van a saber, cómo aprovechar, los movimientos que nos está dando el mercado, y todas las oportunidades que nos da, diariamente, soy Ricardo Bustamante, que tengan una buena jornada, chau chau. Gracias.